La noticia del fallecimiento de Johnny Ventura nos ha entristecido a todos. Todavía estamos sorprendidos, creemos que no ha sido así, pero lamentablemente es así. Johnny Ventura, un gran ser humano, un gran artista, un político también, pero sobre todo un dominicano, que es lo más importante, y fue lo más importante para él, dondequiera que llegó, dondequiera que tocó, algunos de esos escenarios importantes, representándonos como pueblo, que se metió en el hogar de cada uno de nosotros, en los corazones, con esa música, con ese salero, con esa energía, y que cuando tú conversabas con él, pues, tú sentías que estabas hablando como con un padre, con un amigo, con un hermano, con esa sabiduría que tenía, esa capacidad, de decir las cosas, de dar un consejo. Hoy estamos todos tristes. Hoy hemos perdido a un gran artista, a un gran ser humano, a un dominicano, sin lugar a dudas. Johnny Ventura, ganador de El Gran Soberano en el 2001, y también uno de los pocos dominicanos que tiene el premio a la excelencia musical que otorga la Academia Latina de la Grabación. Paz a los restos de Johnny Ventura y nuestra solidaridad para toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!